hola bienvenidos a un novia hola amigos qué tal qué tal bienvenidos bienvenidos el pollito pequeñito el que acaba de llegar a la vida les da la bienvenida amigos este pollito que ustedes están viendo les da la bienvenida acá como ustedes están observando que recién acaba de nacer amigos el pollito recién acaba de nacer yo recién acabo de subir miren menos mal yo estaba preocupado porque tenía miedo que el huevito se iba a mal lograr yo estaba más temida por como ustedes están viendo este huevito se a veces cuando nacen en la cáscara de huevo se dobla y pues se llega a mal lograr y a veces los pollitos quedan encerrados y se llegan a ir al otro mundo no entonces amigos antes de continuar con esto he escuchado un ruido por allá vamos a ver si las gallinas están bien no vaya a ser que las gallinas a veces ahí están los pavipollos y no vaya a ser que los pavipollos se nos escapan no a veces pasan que los pavipollos las gallinas se nos vuelan entonces tenemos que estar alerta entonces amigos estoy muy contento porque el primer pollito acaba de nacer no el pollito debe estar cansado amigos el pollito debe estar bien cansado y miren miren esa preciosidad que ustedes están viendo es un poquito brama perdiz dorado amigos es un poquito brama perdiz dorado pues brama al 100% ahora todavía hay más huevos que tenemos que esperar a que revienten ya han visto al pollito creo que es suficiente demostración para el momento porque el pollito debe estar cansado agitado entonces ahí pues no prueba los huevos de nuestras gallinas ustedes saben que estos huevos no lo hemos comprado los huevos que hemos puesto la gallina son pues completamente de las nuestras de nuestras aves de nuestras gallinas y amigos ya se van viendo los resultados no ya nació el primer pollito a esperar con ansias a los demás pollitos yo les comento un poquito está programado para que hoy día nazcan los pollitos no amigos hoy día recién están cumpliendo 20 días de incubación la gallina o sea que hoy día recién está en el día 20 de incubación ustedes saben que deberían de nacer en el día 21 así que amigos les falta todavía bastante o bueno ya les falta un día no y se adelantó este primer poquito se adelantó y poquito brama perdiz dorado hay cuatro huevos brama perdiz dorado y un brama armiñado amigos son cinco huevos esto lo voy a dejar por acá nada más y quiero revisar un poquito a los demás huevitos no quiero ver cómo va el avance de los demás huevitos por el fondo vamos a ir revisando a ver uy amigos este de acá también ya empezó este de acá miren no sé si se nota ya empezó ya empezó ya empezó miren 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 está quebradito no y yo siento como el pollito se mueve adentro amigos cuando tú agarras el huevo y este es pues no un poquito brama armiñado este de acá es de huevo brama armiñado me doy cuenta porque son pecocitas las bramas la brama armiñada pone huevos pecocitas no y me doy cuenta pues no que ya tenemos acá un huevito que ya está saliendo vamos a dejarle miren el otro sale acá el otro sale y me gustaría agarrarlo un ratito miren amigos uy este perdiz dorado es bien pero bien precioso amigos es un poco más oscuro a los perdices dorados que normalmente estamos acostumbrados a ver algo que si me doy cuenta es amigos miren el plumaje de su pata uff papá harto plumaje no o sea que en el plumaje prácticamente el pollito está al 100% pero miren este perdiz dorado ya quiero que crezca y pues va a ser muy guapo no es igual que lo miren miren no se nos vaya a caer a que lindo este perdiz dorado y miren el plumaje lo tiene desde la uña hasta que completamente no así que amigos más tarde vamos a estar viendo más este pollitos perdices dorados ya han visto están naciendo bajadito baja baja entonces ahí está vamos a hacer el acá ahorita está haciendo bochorno para que les voy a decir está haciendo calor cuando ahorita está soleando por el momento hoy día está soleando sí así que ya estamos muy felices con eso estamos muy contento con eso entonces vamos a dejarle este por acá nada más ya esta gallinita que termine no su proceso de incubación más tarde vamos a venir si a eso de las 5 a 6 vamos a venir por acá y pues también por acá tenemos otra gallina su hermana su hermana gemela que está incubando huevos no ella se está incubando huevos amigos solo de color verde ahí así le metí nada más huevos de color verde miren cuántos huevitos tiene tiene cuatro huevitos verde no en ese también está acomodando sus huevitos ella pues no miren ellas son nuestras dos incubadoras naturales estas pues lo voy a usar mucho para sacar pollitos por ejemplo acá a ella le puse programas no lote de brama cuatro bramas dorados y un armiñado lote de bramas a ella le puse lute de huevos color verde le puse cuatro huevitos de color verde porque no tenía más normalmente se le pone seis huevos a siete huevos ellas pueden calentar entonces como no tuve pues le puse nada más cuatro huevos verdes y pues ella todavía va a hacer mamá de acá dos semanas amigos de cada dos semanas ella todavía falta mucho pero ella de acá ya empezó a hacer mamá no ella empezó a hacer mamá entonces sólo queda esperar a que nazcan los demás pollitos quiero que nazcan los cinco huevitos ya nació uno sólo quedan cuatro huevos y pues amigos para decirles que aún no aún tenemos que esperar mañana todavía es el día 21 pero normalmente siempre se adelanta amigos ya cuando la gallina ahorita la gallina se debe sentir muy feliz amigos la gallina se debe sentir muy feliz la miren la equivocación anterior que nosotros hemos tenido cuando cuando han incubado estas dos gallinas es que ella y la otra que ustedes han visto que está acá en el balde las dos se habían sentado en un mismo nido yo como ensino quería que incuben pero las dos habían sentado en un mismo nido las dos se quitaban muchos huevos ella quitaba ella estaba ahí la su hermana estaba al lado ella se quitaba un huevo por acá la otra se quitaba un huevo por acá y al final terminaron rompiendo huevos y a pesar de eso habían nacido varios pollitos la cual ella se quitaba los pollitos la otra se quitaba los pollitos y habían lastimado demasiado los pollitos a tal punto de que varios pollitos se han ido al otro mundo y justamente ahora en esta incubación pasó pues no lo similar se han sentado casi juntas ella se sentó dos semanas antes por eso es que está reventando primero y la otra se sentó pues no una semana dos semanas después entonces ahorita lo que lo que hemos hecho es separarla no ella todavía está en una cajita entonces ahorita ya han visto su pollito entonces lo que voy a hacer es taparle no es un programa perdiz dorado y lo que voy a hacer es pues no lo que va a hacer es taparle amigos vamos a taparle acá ya vamos a dejarla tranquila amigos vamos a seguir esperando a que las gasos pollitos hay que revienten sus pollitos pero antes eso quiero ver no si todos los huevos están bien a veces a veces ya están naciendo y por falta de observación lo que pasa es que los huevos los huevos se malogran amigos a veces al último día no me no 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 hijito no no uf hasta acá hasta acá se siente amigos se siente el pollito cuando el pollito picotea se siente no por el momento bien a ver la otra del fondo no 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 hijita no esa también está bien no no me picotea estoy viendo los huevitos estoy viendo porque a veces pasa que una vez ya me pasó que los pollitos cuando están saliendo acá ya está saliendo ves cuando ya salen los pollitos a veces la cáscara se malogra no entonces vamos a dejarle ahí y listo amigos vamos ahí no me picotea ya se empieza a poner más malita no cálmate corazón cálmate ahí ya oye amigos ya 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 se empezó a hacer fuerte este nos vemos más tarde chau chau